Ortiz, bienvenidos a todos. Comenzamos con el profe Monterrey, el profe Ortiz. Vamos a hacer preguntas aquí en la sala y si tenemos tiempo vamos a ir a preguntas en Zoom. Recordamos a todos que por favor levanten la mano y aquí en la sala esperen el micrófono. Vamos a empezar ahí en la primera fila, el señor en la camisa blanca. Gracias. Hola, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Felicidades por el triunfo. ¿Qué le deja este partido? ¿Qué le deja esta eliminatoria? Su primer clásico como rayado y derrotando al acérrimo rival. Y que tenga esta inercia positiva todavía el equipo alargando el invicto primero. Y también le da la dosis de suerte a hoy eliminar a Tigres. Sí, buenas noches para todos. No ganamos nada. No ganamos nada, pero a la vez ganamos todo. Esa es una respuesta mía muy personal. Si bien se logró pasar a cuartos, pero hay objetivos principales que todavía nos trazamos que hay que cumplir, pero a la vez se ganó en todo sentido. Tengo un grupo de jugadores espectaculares. Lo han entendido de una manera perfecta, diría yo, de la manera que se puede llegar a jugar un clásico donde un primer tiempo hay superiores y un segundo tiempo donde quizás el rival sí tuvo una tenencia importante, lo cual nosotros no tuvimos a la altura del primer tiempo, pero... Hay un cambio. Y eso me gusta. Hay una rebeldía. Me gusta. Es un paso. Falta todavía más para adelante. Vamos al señor en la camisa roja, en primera fila. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Mar, para Cancha del Norte. Ahí, digo, al final todo el equipo es el que gana, el que avanza, pero hay un protagonista hoy quizás, y es Sergio Canales. Primer partido de titular, anota gol, y ahí el festejo se nota eufórico. ¿Qué tanto se esperaba este accionar de Canales? ¿Cómo lo vio usted desde su perspectiva? Quizás no asegurarle la titularidad, pero ¿cómo ir llevando a Sergio lo que resta de la Leeds Cup? Buenas noches. Yo creo que el equipo en general fue el protagonista. Sergio es uno más dentro del equipo. Sergio hizo la función que realmente fue contratado y lo hizo de manera muy buena como el resto del equipo. Hoy el equipo es el protagonista de esta noche. Todos para mí son figuras y todos son los que han marcado el gol y todos están en la misma sintonía. No hay un jugador específico donde yo resaltaría. Somos un equipo y el equipo hoy se vio reflejado. Vamos acá, a la primera fila, el señor en blanco. Gracias, profesor Diego. Armando Medina, de TUDN. Profe, ¿dónde crees que hoy tácticamente o futbolísticamente termina ganando en Monterrey el partido? ¿Y cuál es su sensación? Me imagino que es muy satisfactoria en el sentido de que hace un cambio al final de un chico de 19 años y es el que termina siendo la jugada del penal que al postre termina dándole el triunfo. Sí, Diego. Buenas noches. No tengo una respuesta para decirte táctica, no. Los chicos entendieron del minuto cero el mensaje que el clásico se gana de la manera que nosotros salimos e ir a buscarlo. Desde el minuto cero se vio el primer tiempo que un equipo sí quería ir a buscar el triunfo y eso fue lo más satisfactorio que yo he tenido. Luego, obviamente, vienen las indicaciones y no las voy a evadir, pero sí se vio un equipo donde sí quería ganar el clásico y pasar a cuarto. Con respecto a Lee, si está dentro de la plantilla y los convocamos es porque confiamos en él. Y como lo he dicho, siempre no importa el nombre, sino lo importante es el equipo y se vio reflejado en un chico de 19 años, por lo cual fue el artífice de un penal. Seguimos acá en la primera fila. Profe, buenas noches. Jair Cárdenas para ABC Noticias. Usted conoce lo que es el clásico regio. A pesar de que hoy fue su primero como entrenador, sabe lo que significa este tipo de partidos y qué sensaciones o cómo lo deja el salir de Nuevo León, venir a Houston y tener un escenario como el que tuvieron hoy, un estadio lleno, las dos aficiones entregándose en todo momento. No solamente en la cancha o los 90 minutos, sino también previo y todo lo que se vivió alrededor. Buenas noches. Salgo a destacar muchísimo a nuestra afición que nos apoyó incondicionalmente durante todos los minutos que fue el partido. Alentó de la manera excelente en el momento quizás más eufórico nuestro y en el momento más débil nosotros los aficionados siempre estuvieron. La verdad me estoy muy feliz de tener una afición como Rayados. Le dimos una alegría en el momento, en el día, pero ya desde el día de mañana sabemos que el viernes tenemos un compromiso bastante, bastante serio como para seguir avanzando en esta Copa. John, la última. John, con el sitio oficial del Leagues Cup. Profe, justo para preguntar sobre ese partido que viene, acaban de anunciar que va a tomarse en el Rose Bowl, un estadio muy histórico para el fútbol. ¿Qué significará jugar allá contra un gran equipo como es el EFC? Buenas noches. Tendremos que movernos como nos movemos siempre. Ir a Los Ángeles, planificar el partido. Enfrentaremos a un rival muy importante, donde es muy fuerte en su liga, donde está haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos lo nuestro. Seguramente iremos allá a buscar ese pase a semifinal como lo habíamos hecho en toda la fase que iba a buscar siempre en la etapa más. No, no, amigo mío, venga. Eric Rodríguez debe ser de Portos. Al fin volviste, me tenías abandonado. Sé que ya conocí al Clásico de Montano porque antes estuvo como jugador, pero hoy como entrenador, ¿qué matices diferentes tiene con el Clásico Nacional? Y la responsabilidad ahora con Monterrey, porque quedan muy pocos equipos, Querétaro, ustedes de la Liga MX, prácticamente todos se fueron. ¿Y qué responsabilidad tiene como que Monterrey está ya prácticamente representando a la Liga? Sí, la verdad no sé los equipos mexicanos que han pasado. Sí, Querétaro, obviamente. En el resto no lo sé. Nada, pensar en nosotros. Desde el primer momento que nosotros pisamos suelo americano, pensábamos en nosotros hacer las cosas bien y representar a la institución de la mejor manera. Con respecto al Clásico, es un Clásico. Se juega de la manera que se jugó y lo vi muy pasional. Eso sí lo he notado en el campo de juego. No, 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 no es diferente. Lo vi quizás en otros partidos donde yo he dirigido, en el otro club, era más nacional y lo he dicho y me he manifestado. Este es más ciudad y es más lindo, pero obviamente que todos los clásicos son lindos. ¿Sí? ¿Y cómo vino usted acá? Ah, muy bien. Sí. Va. ¿Qué? ¿Ah, sí? No sé nada. Mira, perdieron los dos. Bueno, vamos a poner la cara nosotros y a poner el fútbol mexicano en lo más alto que podamos. ¿Listo? Vamos a un par de preguntas en Zoom, por favor. Empezando con Orlando Castelán. Orlando, adelante. Gracias, Gabriel. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Fernando, Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Oye, este triunfo, ¿cómo lo toma por la manera en que se dio el gol? Si fue muy cardíaco. ¿Cómo toma, Fernando, este triunfo al final del partido? Buenas noches. Bien, la verdad que lo dije, lo he manifestado aquí en Tus Colegas. Y desde el primer tiempo vi a Monterrey queriendo ganar el Clásico. Los jugadores lo han mostrado de esa manera. Se logró la victoria y el pase a cuarto en el último minuto con un penal, con un sabor diferente. Porque, obviamente, siempre es muy notorio en los minutos meter un gol. Pero nos vamos felices. Preparando el día viernes un cuarto de final muy difícil. Y, bueno, a seguir trabajando. Bueno, terminamos con Sergio Venegas. Adelante, Sergio. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas para Deportes.com. Profesor, felicitarlo por la victoria. Le quiero preguntar. Sergio Canales va a ser el tirador oficial de los penales, ya que el historial previo, generalmente, Rayados tenía ese factor que le hacía falta. Y en este momento lo notamos muy tranquilo, sobre todo enfrentando a Nahuel Guzmán, que se convierte en un monstruo en este tipo de momentos. Y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sergio es uno de los jugadores indicados para ejecutar el penal. Había dos o tres chicos más. Algunos habían salido, otros no, pero era uno de los indicados. Y Sergio tiene la experiencia suficiente como para tener la valentía de ejecutarlo. Si está indicado en ejecutar, la confianza la tiene. Déjenme decir un detalle importante que no quiero olvidarme, con respecto a Germán. Germán, desde la casa, seguramente estará festejando. No nos olvidamos de él. Seguramente va a estar con nosotros pronto y esta victoria es para él. Muchas gracias, profe. Listo. Buenas noches. Gracias y nos vemos.